hola buenas tardes cómo estamos ahorita estamos preparando este camión estamos quitando todas las partes para prepararlo para pintar le quitamos las luces de arriba todo lo que es enfrente los limpiadores quitamos el gendo de la para abrir la puerta removemos las luces en este momento vamos a tapar también las ventanas para prepararlo para darle una lijada y pintarlo aquí estamos a sus órdenes en el ocrb center hacemos todo lo que es pintura golpes arreglamos fibra de vidrio cuando está quebrado el camión cuando está golpeado pues están invitados todos a que vengan a visitarnos hay servicio también de camiones también se pueden hacer cambios de aceite a todo lo que gusten acerca de de ocia de decir bis de camiones grandes y pequeños a ven camiones como grúas de bomberas están todos invitados aquí estamos ubicados en la palma en la página de ocia vivan a encontrar el número de teléfono por si quieren venir a un servicio o un choque muchas gracias estamos agradecidos porque nos sigan en la página de youtube gracias amigos están invitados y